Hola suscriptores de mi canal, se han venido a un unboxing, el último de los tres que hice, que es el pequeño Squeeze de Transformers de Last Night, la versión Metalcore de Takara Tommy, así que creo que esto va a ser un unboxing muy sencillo, porque solo es una caja pequeña. Y como pueden ver trae esta caja enorme que lo cubre, y no tiene instructivo ni nada porque no lo necesita, solo trae una hojita, que vamos a dejar para acá, y la dejar para acá, y si pesa porque es de metal, los deicas, y guau está muy padre también, muy muy padre, voy a hacerlo automático en el teléfono para que lo vean. Téanlo, está genial, tiene la población, está muy 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 padre, y si también va a tenerla arriba en el canal, está genial, además queda a escala con los telos de velanza, eso está padre, quizá con el Masterpiece también, pero bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir, y nos vemos en el siguiente video.